Hoy, 6 de diciembre, recordamos el nacimiento y vida de Dave Brubeck. Nació el 6 de diciembre de 1920. Falleció el 5 de diciembre del año 2012. Dave Brubeck fue un pianista y compositor estadounidense de jazz. Fue uno de los principales representantes del cool jazz. En su línea principal, West Coast Jazz, y uno de los músicos de jazz más populares entre los no aficionados. Lideró en los 50 y 60 el Dave Brubeck Quartet, que alcanzó un gran éxito. Brubeck escribió numerosos estándares del jazz, entre los que se incluyen In Your Own Sweetie Way y The Duck. El estilo de Brubeck oscilaba entre lo refinado y lo exuberante, reflejando influencia de la música clásica y atreviéndose con la improvisación. En mucha de su música, experimentó con el compás, grabando Pick Up Sticks en seis cuartos, On Square Dance en siete cuartos y Blue Rondeck a la Turk en nueve octavos. Su habitual compañero musical, el saxo alto, Paul Desmond, escribió el tema más famoso de Dave Brubeck, Quartet, Tate Fike, un clásico del jazz compuesto en cinco cuartos. Brubeck fue el autor de la música de la miniserie de dibujos animados This is America, Charlie Brown. Su intención era trabajar con su padre en el rancho, por lo que entró en el College of the Pacific of the Stocktown, California, ahora llamado Universidad del Pacífico, para estudiar veterinaria, aunque pronto se cambió a zoología. Allí su profesor, Dr. Arnold, le dijo, Brubeck, tu cabeza no está aquí, está enfrente en el conservatorio. Por favor, vete allí, deja de perder nuestro tiempo y el tuyo. Así lo hizo, aunque casi se le expulsó por no saber leer partituras. Algunos de sus profesores le apoyaron, diciendo que su habilidad con el contrapunto y las armonías compensaban de sobra esa falta.